Hola a todos, soy DonPJC y esto es GTA V y estamos aquí con Michael, cuidado que me choco con un coche Madre mía chaval, como esquivo coche, no sé si habéis notado pero he esquivado bastantes coches Y bueno, estamos aquí con Michael en una aventura con... quítate ya de la cámara que es aquí Con Michael en una aventura que tenemos que hacer con Lester, en verdad ya había empezado a grabar hace como 10 minutos Lo que pasa es que no hemos tenido que cambiar de traje y tonterías varias Puesto que la misión requiere, o por lo menos Lester nos ha dicho, que necesitamos un buen conjunto ¿Lo ve? Ahora sí, ¿qué cojones? Una fábrica textil necesita un trabajo Paga el impuesto, madre mía, el nota está chungo en el Lester El santo grial Uhhh Sí, sí, fue encantador, me dio un abrazo con un váter de béisbol Suele ser más fáciles, pero necesito un buen botín Menciona a Liberty City En contacto con otra gente Yo así no deje el coche, pero bueno, eh No pasa nada Fijaos la lentitud que tiene para sentarse y eso está genial en realidad Porque es bastante, 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 ¿cómo se dice la palabra esta? O sea, porque está bastante bien cuidado el personaje, ¿no? El personaje tiene un problema de espalda y demás Y obviamente no puede moverse o sentarse así porque sí, ¿no? Tiene que ser de una forma más relajante, más lenta y más segura Así que bueno, mientras nos van contando un poquito de historia ¡Uh! Os voy a contar yo un poquito de mi historia ¿Cuál es? Me cago en panini, señor policía No ha pasado nada ¿A que no? No, no ha pasado nada Voy, chaval, madre mía Madre mía En fin La gente está muy loca por aquí Vale, os voy contando un poquito Es que estoy intentando también leer el texto, ¿eh? Y es bastante complicadete, pero bueno Así que nada, os digo He subido hace poco cuatro capítulos sin audio O sea, los capítulos anteriores Los cuatro capítulos anteriores a este, de esta serie Tanto el cuatro No Sí Del cuatro al siete Incluyendo el cuatro De ahí que sean cuatro Bueno, luego lo cuento porque es que no, no puedo ¡No! No quería llegar aquí Mierda, quería seguir la conversación porque el punto amarillo estaba más atrás Pero bueno, tenemos que ir a la tienda y ahora ya sí Eh, pulsa tal ¡Oh! De la cámara ¡Uy, uy, uy! Chaval ¡Qué grande! Vale, hacer foto Hacemos foto Hacer foto Hacemos foto Madre mía Vale, vale Chaval, esto Esto no debería estar permitido Hola, señorita Vale, salir del modo Muy bien ¿Y ahora qué? ¿Podremos entrar? No, no Vale, me lo imaginaba Pero tenemos que ir por detrás o algo Vale Ah, no, no Por detrás no Es que esto es una calle también La joyería tendría que estar por aquí Este señor en pelotas ¡Oh! Esta es evangélico Esta es... Esta tiene que ser ¡Uy! ¿Me abren la puerta? Pero vaya a pasar por la otra Si no te importa ¿Eh, señor? El teclado de la alarma está a la izquierda Según se entra La alarma de los conductos de... ¡No! Pillín Que no iba a salir, ¿eh? ¿Qué te has creído? ¿Qué te has...? ¡Ja, ja! Mira, 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 mira Uy, voy a salir Uy, perdón Quito esto Voy a salir ¡Que no, pillín! Que me voy a salir, chaval En fin Que vacile Vale, foto aquí, ¿no? Ha llegado la foto Tenemos la cámara La alarma Y la ventilación ¿Ventilación? ¿Ventilación? ¿Qué era eso? No Unas cámaras por aquí Habla con La dependiente, ¿vale? Pues nada Hablemos con ella ¡Uy, chaval! ¿Cómo está esto de lleno? ¡Hey, hermoso! Necesito pegar algo Para la mujer en mi vida Pero una de ellas Espérate que me van a decir Que estoy mayor ¡Ja, ja! ¡Déjame sobre ella! ¿Qué es su gusto? ¡Chap! ¡Gracias a Dios! ¡Esta es mi esposa que habíamos hablado de ella! No sé No quiero gastar demasiado Creo que tal vez 10 grand Nosotros empezaron a 8 Nosotros empezaron a 12 Bien ¿Entonces estas cosas construyeron la última ¿O no estoy pagando por el logo de Evangelica aquí? No, no, no Nos usamos las llenas de claridad perfectas 18 caras de oro 9.50 ¡Wow! Nada más lo mejor Bien Creo que solo hiciste una venta Voy a mirar a la vuelta Pensé sobre eso Vengo de vuelta No te vas a ir a ningún lugar Entiendo Gracias, señor Muy bien Estamos como ligando y tal Y tal, ¿eh? Eh, pues la verdad Muy bien Que no, señor Que quiero que me abra la otra puerta Me cago en 10 Vaya mierda Voy a poner una queja Aquí a Evangelico, ¿eh? Este señor no se entera de nada Que cierre la puerta Que ya no voy a entrar ¿No ves que se está yendo El aire acondicionado que han puesto? Madre mía Es que, 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 que gente, ¿eh? Hay gente que no sirve para nada En fin Madre mía Como me pasa con el señor En fin Vamos a nuestro coche Y bueno Ahora deciros Un poquito Antes de nada Que subí cuatro vídeos Antes que este, ¿no? El, el vídeo 4 El 5 El 6 Y el 7 Esos vídeos no tenían comentarios ¿Por qué no tenían comentarios? ¿Por qué? Espérate, espérate Vamos a mirar Mientras tanto al perrito ¿Por qué no tenían comentarios? Porque Eh Hubo un problema Hubo un problema Un problema de micrófono De todas formas Hice un vídeo comentándolo Aparte de esto Decir que En el vídeo anterior Eh Jugamos también con Michael Y la verdad que estuvo Bastante, bastante guay Busca un punto de acceso Al tejado Un punto de acceso Al tejado Vale, vale Bueno Supongo que será con el coche A lo mejor Un punto de acceso Al tejado Vale Supongo que por aquí Habrá algo En plan En el edificio O por detrás Vamos a ir por esta zona Bueno, no Vamos a rodear Y a lo mejor Por detrás O algo así Supongo que será Alguna fachada O algo En plan de construcción En plan como en En Guasto Que en este canal No lo he subido Mira, por aquí Por ejemplo Podríamos subir, ¿no? Sí Mira Exacto Sube al tejado Mira, genial Genial Hay unos ojos ahí Vigilando No me mola mucho Pero bueno Me da un poco de miedete La verdad Vale, pues nada Subamos Ahí está A ver si adelgazo También, ¿no? Porque, joder Estoy con la Con la vida rica Y no me muevo Oh, una escalera Genial Chaval Madre mía Esto sí que sube, ¿no? Espero que cuando Lo atraquemos No esté esto cerrado Porque como esto Este cerrado Cuando lo atraquemos Madre mía El fail, ¿no? Sí, ahora ¿Qué? Parkour Sí, tiene pinta Bueno, sube al punto elevado Y haz fotos Vale Fotos Supuestamente estamos Vale, tiene que ser Más para acá No, tendrá que ser Por aquí Pongo A ver Podré subir Por aquí Por aquí Ahí está Sí, señor ¡Uh! Mira dónde estamos Creo que es aquí ¿Puede subir más alto? ¿Más alto? ¿En serio? A lo mejor La torrecita de aquí O ahí No lo sé Pero bueno Voy a hacer una foto Por si acaso No, no La unidad de aire acondicionado Del tejado Oh, va a ser esta No lo sé Supongo que aquí, ¿no? Ahí está Saca la foto Vale, genial Madre mía Lo que me ha costado Chaval Vuelve aquí Antes que nada Muy bien Pues nada Volvamos Madre mía Lo que me ha costado La tontería esta En fin Os comento de mientras Eh, lo que estaba diciendo Espero no caerme Y darme un buen golpe Ahí está Sí señor Madre mía Estuvimos 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 Hubo un capítulo De Con nuestro personaje De Michael Un momento Voy a ver si se puede bajar Por aquí En plan Ah, no me la voy a jugar Porque imaginaos que muero Imaginaos que muero No, no tiene No tendría mucha gracia Vamos a ver si podemos bajar Por aquí Ahí está Y sigamos bajando Pues Ya está Genial Bien Lo que os iba diciendo Que A ver ¿Puedo bajar más rápido? No A ver A ver si os comento Ya lo que os quiero comentar Porque estoy tardando La misma vida Eh, señores En fin La cosa es que Uh La cosa es que En el capítulo anterior Estuvimos con Franklin Eh De Bueno De excursión Con nuestros hijos O mejor dicho Con nuestro hijo Jimmy Toma tus gafas Tío Genial Nuestro hijo Jimmy La verdad es que Es un poco Sinvergüencilla Un poquillo Le destrozamos la tele Para ir con él Pues de Bueno Pues de excursión ¿No? Más o menos O por lo menos Hacer un poco de vida social Con él ¿No? Eh Nos fuimos a montar en bici Pero el Mugranuja Nos llevó Hasta un sitio Donde podríamos encontrar A nuestra hija O sea Su hermana La cual Supuestamente Nos dijo Que estaba rodando porno Pero obviamente No estaba rodando porno Pero si estaba con los actores ¿Y dónde estaban? ¿En qué lugar? En un pedazo de yate Madre mía Pero bueno Así que fuimos La sacamos de ahí Madre mía Hubo Muchísimas eficidades Así que Aunque ese vídeo No estaba comentado Os recomiendo Que lo veáis Porque la verdad Está muy bien Además lo importante No es mi comentario Sino La historia del juego Por eso lo estoy subiendo Si quisiera subir Mi comentario Subiría una partida Aleatoria online O cualquier cosa online O sea O sea O cualquier cosa Aleatoria Y que no tenga Mucho que ver Con la historia Así que nada Llegamos al Hogar Y vamos a ver Qué tal Madre mía Me ha llevado Mi tiempecito A hacer esto Aquí están las fotos Genial Oh Pues eso está bien Uh Joyería Ya tenemos Preparadas Algunas cosas Eh No se han cambiado Bueno Tengo que descubrir Lo que estamos haciendo De alguna manera Todas las Cruegos Los roles El trabajo de prep No quiero dejar Evidencia detrás En un drive Así que sí Los métodos No cambian Bien Mapper Pro Bueno Mapping out Las opciones Te mostro Todos los angles Esa es mi área De profesional Esa es mi área Esa es una decisión Que Es el cerebro ¿No? Del equipo Bueno De los dos Que estamos Pero supongo Que se unirán más O a lo loco A mí me gusta mucho El moto a lo loco ¿Eh? Es Tienes que Si desmantelamos las camaras, la longitud de tiempo depende de su capacidad. El alarma va a operar en la misma ventana. La estrategia de descanso es más o menos la misma para las dos opciones. El driver que te elegirá, por supuesto, enviará algunas bikes. Ves de la casa y haz tu camino a través del nuevo sub-tunnel de la ciudad de Del Perro. Y se pierde los policías allí, encontrar un traje en el Río del S. Bien, quiero que mi amigo Franklin en el camino. Él puede manejar una bike. Bien, si le vouches a él, voy a tomar el risco. Uh, vamos a ir con Franklin. Y aquí, si tuviésemos un directo... Bueno, os preguntaría qué queréis, ¿no? Pero la cosa es que como no puede ser rápido, y menos por Twitter, porque casi nadie me sigue o está pendiente, y apenas que yo tampoco pongo comentarios. Puse el otro día uno, de que me pasé el platino ya por fin, que conseguí el platino del Far Cry 4. Pero nadie le dio favoritos, ni retwin, ni cosas de esas, y además que soy muy torpe con eso, ¿no? Pero bueno, en fin. La cosa, estrategia, a lo loco o con cautela. Bien, yo metiéndome en el rol del personaje, siendo... Si yo fuese Franklin, a lo mejor... No, es que tanto Franklin como este, como Michael, querrían con cautela. Sobre todo Michael, porque no quiere meterse en problemas, quiere conseguir los 2 millones de euros cuanto antes, y seguir con su vida de rico. Su vida de rico, aunque esté un poco... ¿Cómo decirlo? Saturado, ¿no? De esa vida. En fin, vamos a ir con cautela. A mí me encantaría probar esta a lo loco, pero... Eh, ya habrá. Seguramente ya habrá. Así que con cautela. Sensato y cautela, ¿de acuerdo? Uh, como siempre, cuantos mejores sean más... Uh, chaval. Vale, vale, vale. Pues metiéndome otra vez en el rol de Michael, supongo que será el más barato, ¿no? Eso creo yo. Yo compraría al más caro. O sea, este por un 14%, pero creo que siendo Michael... Creo que con este valdría. Aunque no me convence lo de conductor. Prefiero que para conductor sea... Sea el otro, ¿no? No sé, o sea, yo mismo, ¿no? No sé, en fin. Vale, vamos. Hombre, ojo. El otro mejora mucho, ¿no? O sea, fijaos, vehículos, compostura, conducción... Claro, pero se lleva el 14%, o sea, imaginaos que... Uf, se lleva un montón, ¿eh? Pero tampoco tanto. Vale, sí. Creo que... Lo suyo sería hacerlo lo mejor posible, ¿no? Sí, yo creo que sería... O sea, yo por ahorrarme dinero, cogía este, ¿vale? Pero yo creo que... Que nuestro amigo Michael tendría que elegir este, ¿no? O elegiría este. Vale, la cosa es que como no va a haber follón... Aquí supongo que... Eh... No querremos... No querremos ningún pistolero. Espero. Madre mía... Madre mía... Catorce... Más siete... Más quince... Más diez... Vale, el hacker... Sistema descriptado... Bueno, pues supongo que lo mejor sería... Pillar el hacker... Para irnos lo más rápido posible... Y sin el menor jaleo, ¿no? Así que... Al igual, pues... Voy a pillar a este. Yo... Yo por mí... Los mataba a todos, ¿eh? Y pillaba... Muy poqu... O sea, pillaba a los peores. Pero bueno... En fin... Un 26% que perdemos, ¿sí? Sí, está bien. Ahora el problema es que también Franklin estará, ¿no? Creo. Si no me he equivocado, ¿vale? Ahora puedo hacer algo. Mira alrededor... Zoom... Volver... Muy bien. Confirmar. Uh, madre mía. Es verdad. Se supone que estamos muertos. Bueno, pues supongo que... Oh, misión superada. Genial. Genial. Pues nada, vámonos a hablar con ellos. Supongo, ¿no? Porque no podemos hacer otra cosa. También podíamos ir al psicólogo. Oh, mira. Vamos a llamar a Franklin. Genial. Start up, you piece of shit. Hey, what's up? Hey, man. It's me, Michael. What's going on? Listen. Um... I got to get hold of the money for that house we pulled down. So... I'm getting a crew together for, uh... You can guess. No. No. No, tío. Que le he dado al modo cinemático. Me cago en panini. Franklin, ¿dónde estás? Aquí está. No, 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 no. Allí vino. Por favor, allí vino. Franklin. ¿Quedar? A ver un momentito antes de nada. A ver si tenemos alguna otra opción o algo. Por aquí arriba no hay nada, ¿no? ¿No? Estaría bien ver el mapa todavía desde más arriba, ¿eh? La verdad. Pero bueno. Parece que no podemos hacer nada de momento. Aquí... ¡Oh! Esto creo que es el... El psiquiatra. Pues vamos a ir al psiquiatra, ¿eh? Vale, estamos llamando a Franklin. Vale. Pues venga, hasta luego. Vale, pues nada. Tendremos que... Vamos a visitar un poquete al... A nuestro doctor. Parece un poco feo todo, ¿no? A nuestro psiquiatra. Que la verdad es muy común aquí. Bueno, aquí no. Aquí en España tampoco es que sea muy común. O sí. No tengo ni idea, la verdad. Yo fui al psiquiatra. Pero es que en verdad es una gilipollez. Porque yo era el psiquiatra de él, ¿no? Al final yo era su psicólogo. Porque todo lo que me decía... Yo ya lo sabía. Se lo decía yo a él. Y tal. O sea, es que todo lo que me decía era bastante lógico y racional. Y yo soy bastante de ese estilo. Así que nada. No me sirvió para nada y dejé de ir. Lógicamente. Pero en cambio, aquí en lo que viene siendo en Estados Unidos es bastante común, ¿no? O creo que es bastante común. Y sirve, pues bueno, para desahogarse un poco y demás. Y para que te escuchen, ¿no? En cierto modo. Que es lo que me sirvió a mí un poquito. Tampoco es que sea algo increíble, pero bueno. Sí que me escuchó, ¿no? En fin. La verdad es que es bastante caro y me parece una idioteca. O sea, si tú eres una persona que no... Que te cuesta ser racional. O que el racionamiento lo tienes un poco así, así. Pues, señor. No te pares, tío. Sí, sí. Ahora pita. Ha sido culpable. ¡Madre mía! ¿Y ese coche? ¿Del psiquiatra, no? Se lo habré pagado yo seguramente con el dinero. En fin. Vamos a ver qué nos dice, qué nos cuenta. No sabía que había que ir. Ostras, vamos sin cita. A lo mejor nos... A lo mejor tenemos que pagar más. Ah, no. Le llamamos hace algunos capítulos. Mira. ¿Y lo ascendán? Entonces, ¿qué ha sido el problema? No, no, doctor. No, no, no. Sincero, escuch Champagne. Digo. Justo... Estoy acargado con la mierda, doctor. No. Digo, que me tiré a esta nhà mexicana de una bada. No hubo nada que killa y roba. Y me confundí con esta vieja de asesoría. Incluso tengo una nueva, ¿no? A esta niño. Con... No sé, tiene una proclividad similar. No. Oh Dios. Ahora todo está fuera de control. Y si no es mi opción, solo... Mi vida, solo me salió. Eso suena mucho como denigrante, Michael. Esto es realmente preocupante. Entonces, ¿Algo más otras violentes, amigo? Algún otro hemos tenido, algún otro. He sido un buen chico, Doc. O sea, las cosas simplemente... De repente se van arriba y se van arriba. Y luego me pierdo mi mierda y me hurto a la gente y... y luego me siento mal sobre... No soy una mierda. El remorso es bueno. Pero no es tan bueno como tomando control antes de actuar. ¡Suscríbete! Eh... Vale, vamos a aceptar el consejo, lógicamente. ¿Es tan malo? Ok. ¿Y qué es lo que haces con tus comportamientos sexuales? He sido un muy buen chico, Doc. Muy bien. No hay un problema. Estoy feliz de escuchar eso. Muy feliz. Continuando trabajando. Esto es genial. Solo no soy yo ahora mismo, Doc. No desde que mi vida fue locura. Pues sí. Es el momento del caos. Es el momento del caos. Pero por alguna razón, puedo llegar a mi arco en situaciones en las que ser matado es un poco difícil para evitar. ¿Qué es la gente que te mataste? Bueno, sí, pero eso no es para divertir. ¿Estás seguro? ¿Qué es exactamente lo que te preguntas, Doc? ¿Estoy un psicopata que disfruta de sufrir? ¿O un sociopata que no le da una mierda sobre las reglas? Vamos, ya hemos tenido esta conversación, ¿no? No soy nada. Soy solo un malo, 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 que no puede llegar a su cabeza alrededor del hecho de que su carrera de fútbol no jugó la manera que lo planeó. La única manera que estoy contento y competente es con una arma en mi mano o un precio en mi cabeza. Estás muy defensivo, Michael. ¿Crees que te consideras una falla? No, creo que no. Creo que va a decir que no. Ahí está. Ojo, ¿eh? Verás. Estás terrorizado. Estoy seguro de que estás, pero eso es realmente todo lo que tenemos tiempo para. En serio, voy a matar al doctor, ¿eh? Nos vemos la próxima vez. Cuando me estaba dando cuenta de lo que me aterrorizaba, me va y me corta. ¿Qué es para meterle un navajazo? No, hombre, tampoco es eso. Pero madre mía. La vida del psiquiatra también, escuchando los problemas de cada uno y de las subnormalidades de cada uno, que bueno, que pueden ser muy importantes, claro, pero... En fin, son cosas que ya sabéis, ¿no? Que a lo mejor a él no le interesa del todo o yo qué sé. Yo la verdad creo que sería un buen psicólogo porque la verdad es que me interesó bastante por ayudar. De ahí que sea profesor, pero bueno. En fin, vamos a ver qué podemos hacer, que creo que ya sería nada. Así que... Creo que lo vamos a dejar aquí, igual que la consulta. Espero que os haya gustado bastante. Cada dos horas sale encargamiento de gas. Ojo, 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 ojo. Ojo, ojo. Vamos a leerlo bien. Cada dos horas sale encargamiento de gas. Adorme... Adormecedor. Hacia el aeropuerto. Incept... Incept... Joder, Pablo, no sabe leer. Interceptar. Joder. Interceptar. Interceptar. Y robar la furgoneta. O reventarla y aseos con el gas. Vale, pues lo suyo... Esta no será una, ¿no? No tiene pinta. Lo suyo será, pues... Incent... Joder, no me sale la maldita palabra. Interceptarla, joder. Inter... Interceptarla. Eso es lo que vamos a hacer seguramente, más que atracarla, ¿no? Así que bueno. He hecho un cortecito. No sé si habéis dado cuenta. Supongo que sí. No sois tontos. Y nada. Es que he tenido que salir. De ahí que esté con la lengua un poco, bla, 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 ¿no? Y etc. En fin. Como iba diciendo, pues... Nada. Ya veremos en los próximos capítulos. A ver cómo se da este atraco. Y vamos a ver qué ganamos, ¿no? Y qué es lo que pasa. Qué es lo que sucede. Si las cosas se ponen feas. Que yo espero que no. Yo lo he hecho para que no salgan las cosas mal. Madre mía, el nota cómo se ha cambiado de carril. Madre mía. Intermitente. Y doble carril. Que se ha cambiado. Madre mía. Bueno, eh. Que yo tampoco puedo decir lo mismo, eh. Yo tampoco me puedo quejar mucho. En fin. Espero que os haya gustado. Espero que se haya grabado correctamente todo. Así que nada. Hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.